A lo mejor tiene la bomba muy alante y no está cogiendo lo que es, mi guagua está igual. Anoche tuve un pensamiento de que un amigo rillo se me iba a virar. La calle está mala, no sé qué pensar. Yo sé que algún día a mí me va a tocar. Yo siempre ando con la plástica encima, con mucho cuidado. Ando ready siempre porque voy para encima, siempre preparado. Porque es Valentine's Day, yo te asomo la charcoal grey. A 120 le mando fuego el DLX6, yo no vuelo. Le engancho a la burra a los espejuelos y ratatatata que se les quema el pelo. El burro está en la olla, la estufa hasta que arde. Dar un melón a Jaime semanal pa' que lo guarde. Que el bebo si me muero, que le den to' mi dinero. Y que le pongan aire acondicionado a Quintana entero. El Prince y el Taitona en la muñeca, bala hueca. Mi abuela me dijo de chamaco que fuera leta. Me dieron la raqueta, detení un par de roles. Y a estas alturas no, no, no hay nadie que me controle. Tu sabes que la calle hay que andar bien calle. Este champion boy. Si me toquita y muere por ley. Tu sabes que la calle hay que andar bien calle. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, ahí. ¡Vale pa' atrás, vale pa' atrás! ¡Oye! ¡Ahí, no caigas ahí. ¡No caigas ahí! Dale pa' allá un pleno. Dale para la puta. Miren. Miren. ¡Gracias! 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 la plancha de riverza es la que falta y creo que salí en el video tambien ahi esta grabar de bar y grabar de herpes ahi 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 dale puñetas eee puñetas ahi estos mamadichos ahi 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 la samurai sube o no sube sube ya tu la probaste tu sabes vamos alla vamos adelante para esta noche ahi ah 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 ¡Gracias!